A continuación explicaremos cómo resolver esta división de polinomios mediante el método de Horner con la peculiaridad de que hemos puesto fracciones en los coeficientes. Se hace de la misma manera que hemos visto en el primer vídeo del método de Horner cuando no teníamos fracciones. El único problema que se acostumbra a tener es que al haber fracciones nos equivocamos en alguna operación con fracciones. Pero bueno, para eso las iremos haciendo todas en una hoja aparte. Entonces iremos rápido porque nos hemos parado más en el primer vídeo del método de Horner. Lo primero que tenemos que hacer es la línea vertical horizontal y luego esta. Una vez tenemos esta línea horizontal superior y esta de aquí, escribiremos los coeficientes de este polinomio de aquí, del dividendo, en este trozo de aquí. El primero, 1 partido 6. El segundo, 13 partido 12. El siguiente, menos 5 partido 3. Recordad, como ya hemos dicho en otro vídeo, que si nos faltase algún término del polinomio pondríamos un 0 en su lugar. Y luego, en el lado vertical pondremos estos números de aquí. El primero en la esquina superior, 1 partido 2. Y el término independiente aquí debajo, pero con el signo cambiado. Menos 4, como aquí es positivo, le cambiamos el signo y lo dejamos negativo. Ahora, antes de quitar la hoja, tenemos que hacer la raya vertical de la derecha. Como este polinomio de aquí es de grado 1, dejaremos una columna y haremos la raya vertical de la tabla. Porque es de grado 1, si fuera x2 dejaríamos dos columnas. Y acabamos de estirar un poco las líneas, porque al ser fracciones siempre ocupa bastante más espacio. Entonces, para hacer el método de Horner, lo mismo que hemos visto en el otro vídeo, pero trabajando con las fracciones. Lo primero que tendremos que hacer es dividir este número de aquí entre el que tenemos aquí arriba. De manera que será 1 partido 6 dividido entre 1 partido 2. Dividimos, multiplicando en cruz, 1 por 2 son 2 y lo apuntamos arriba. Y 6 por 1, 6 y lo apuntamos debajo, es lo de valle y montaña. Para que no nos queden números muy grandes, simplificamos esta fracción. Podemos dividirla entre 2, 2 entre 2, 1, 6 entre 2 son 3. Por lo tanto, el resultado de la división es 1 tercio. Y este resultado lo apuntaremos aquí en la parte de abajo de la tabla. 1 partido 3. Una vez tenemos ese número, lo que tendremos que hacer es multiplicar el 1 partido 3 por menos 4 y ponerlo debajo del siguiente número. Primero el signo más por menos es menos. Y luego, 4 por 1 partido 3, fijaros, 1 partido 3 por menos 4, primero el signo, ya hemos dicho que era negativo. Y luego, este 4 es como si tuviera un 1 aquí debajo, multiplicamos en línea, 1 por 4, 4 y 3 por 1, 3. Por lo tanto, este número lo apuntamos aquí, menos 4 partido 3, 4 partido 3. Ahora recordad que antes de dividir teníamos que hacer esta operación, de manera que es 13 partido 12, menos 4 partido 3. Para hacer esta resta de fracciones, lo que tendremos que hacer es denominador común, 12. De manera que 12 entre 12 es 1, por 13, 13. Y 12 entre 3 son 4, por 4, 16. Ahora hacemos la resta, 13 menos 16 son menos 3, partido 12. Y esta fracción la podemos simplificar dividiendo entre 3. De manera que nos queda 3 entre 3, 1 y 12 entre 3, 4. Por lo tanto, el resultado de reducir esta columna es menos 1 partido 4. Y este número de aquí será el que dividiremos por el de la esquina superior. De manera que nos quedará menos 1 partido 4, dividido entre 1 medio. Volvemos a hacerlo de valle y montaña. Primero signo, menos por más es menos, 1 por 2, 2, 4 por 1, 4. Y si simplifico, me queda 1 medio. De manera que este número era el que apuntábamos aquí debajo, menos 1 medio. Y ahora multiplico, menos 1 medio, por menos 4. Menos por menos será más, y luego multiplico en línea, 4 por 1, 4. 2 por 1, 2. Y 4 entre 2 son 2. Por lo tanto, menos 1 medio multiplicado por menos 4 son 2. Que lo pondremos debajo de la siguiente columna, 2. Y ahora hacemos esta operación de aquí, que sería menos 5 partido 3, más 2. Porque está sumando este número de aquí. Hacemos la operación de nominador común, que será 3. 3 entre 3, 1, por 5, 5. 3 entre 1 son 3, por 2, 6. Menos 5 más 6 es 1, partido 3. Cuando hacemos operaciones con fracciones, no lo he dicho, pero no se tacha el denominador. De manera que el resultado de hacer menos 5 partido 3, más 2, es 1 tercio. Lo apuntaremos aquí, y ahora volvemos a dividir. 1 tercio dividido entre 1 medio. Volveríamos a coger la hoja, volveríamos a hacer el cálculo. Os doy el resultado directamente. 1 tercio dividido entre 1 medio sería 2 por 1, 2. Y 1 por 3, 3. De manera que nos queda 2 partido 3. Y ahora multiplicamos por el menos 4, que también lo haré directamente. Más por menos será menos. 4 por 2 son 8, partido 3. Y si ahora reducimos esta columna, fijaros que como ya tienen el mismo denominador, podemos poner denominador 3. Y 14 menos 8 serán 6. Y 6 partido 3, podemos poner 2. De manera que ya tenemos aquí las soluciones. Entonces, siempre lo que tenemos en este lado es el residuo. Por lo tanto, el residuo será 2, que es el número que nos ha quedado. Y luego esto de aquí es el cociente. Recordad, el último número es el término independiente. Este es la x y este es el x al cuadrado. Por lo tanto, el cociente será 1 partido 3x al cuadrado, lo apuntaremos aquí debajo. 1 partido 3x al cuadrado, menos 1 partido 2x, más 2 partido 3. Y de esta manera es como realizamos la división mediante el método de Horner con fracciones. Quiero ir. El otro o Vil é? Lo más. Gracias por ver el video.